me preguntan los vecinos por qué se lleve así mi casa no pero vienen varios y me dicen o sea hay más casas en ese funcionamiento que salen las condiciones por lo menos está una mera un frente que llevan más de cinco semanas que no termina y la empresa se hace responsable que dice la empresa pues dice ellos dicen que van a venir qué les puede pedir que sean responsables con la casa porque por eso se les está pagando ahora les toca a ustedes reforzar la vivienda estoy metiendo dos varillas cada rato para que aguante y aguante y no se parte porque se están guardiando hay riesgo de que se caiga esto nada más me dijo el señor que es taxista en el concurso ahí nada más entonces ahora sí que están viviendo la bendición de dios acá algo raro la verdad porque abajo estábamos durmiendo pero el agua se va hasta aquí y acá me voy a meter y la verdad no se puede mire el baño como está el baño lo pegaron feo bueno pues aquí vemos la condición de las casas por la manera en la que están construidas pronto se empiezan a echar a perder la humedad los propios de la zona y los malos materiales empiezan a ocasionar este tipo de cuarteaduras y estamos hablando de que es una casa prácticamente nueva y aquí reparaciones de cómo se van rompiendo a pedazos los acabados de muy mala calidad una verdadera lástima aprovechan la necesidad de la gente para darle cosas de muy mala muy muy mala calidad esto es lo que ofrece flamingos bueno pues estamos aquí un vecino nos nos hace el favor de darnos la confianza de pasar a su hogar y nos muestra con lo que tiene que lidiar parte de su patrimonio las condiciones en las que se encuentra nos muestra perdón con permiso con permiso una parte de su habitación miren la sitio miren cuarteado miren cómo están los acabados muy malos toda la parte del techo cuarteada habría que ver miren nada más cómo está la cuarteadora en la pared habría que ver inclusive hasta que protección civil venga para ver si la gente de aquí no está en riesgo o sea Dios mío esta es la situación de las casas aquí en Flamingos ay señores qué le dicen y desde cuándo desde cuándo usted empezó a anotar estos desperfectos ya tiene un mes y cuánto tiempo tiene viviendo en su casa dos dos meses dos meses y al mes empieza a haber estas anomalías y la empresa le dice que va a venir y no ha venido ay Dios mío algún mensaje que le quiera decir a las personas de la empresa ahora sí pues pues que nos apoyen ¿no? o que les digan que pues tienen que venir porque miren cómo están ¿no? no 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 no